Cerca de 45.000 animales murieron en la tragedia de Ohio y nadie dice nada. La directora del Departamento de Recursos Naturales dijo que fueron alrededor de 43.700 los peces que murieron por el descarrilamiento del tren que transportaba químicos tóxicos, como el cloruro de vinilo y el acrilato de butilo. Esta noticia tardó varios días en conocerse. Los reportes locales habían indicado inicialmente que 3.500 peces habían muerto. Se hicieron también pruebas en el aire y en los hogares cercanos del accidente. Los peces murieron a un radio de 8 kilómetros alrededor del descarrilamiento. No hay evidencia de que estos químicos tóxicos hubieran causado la muerte de otros animales terrestres. Sin embargo, un bufete de abogados hizo una demanda contra la empresa que operaba el tren, diciendo que hay animales muriendo alrededor de 32 kilómetros de radio por estos químicos y no a 8. Aún son pocos los detalles de la causa de este accidente. Las autoridades aseguran que este descarrilamiento se pudo prevenir. El informe final de lo que pasó puede tardar entre 12 y 18 meses. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Los leo aquí en Semana.